El coronavirus llega a México y pone a todos en alerta. La semana pasada la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo aún no estaba bajo una pandemia, pero que debería prepararse y activar todos los protocolos necesarios para enfrentarse a una próxima, ya que el avance de esta enfermedad era una gran alarma y advertencia para el mundo entero. Hace tan solo unas semanas, se veía poco probable que este virus pudiese llegar hasta el continente americano. Al día de hoy, este continente cuenta con 80 casos detectados. Esto incluye a México con tres personas infectadas. Y a nivel global, se cuenta con 85,641 infectados, además de 3,000 fallecidos. Pero esto no solo tiene un impacto en la salud, sino también en lo económico. Ya que el miedo de su rápida propagación ha provocado que los mercados se comiencen a sumir en una crisis económica. La semana pasada fue la peor caída desde la crisis del 2008. En el caso de México, ha provocado pánico a sus ciudadanos por algunos rumores que se hablan sobre dicho virus. Por ejemplo, que se propaga por medio aéreo, lo cual es una completa mentira. Pero incluso la probabilidad de muerte es tan solo del 2%. La pregunta real sería, ¿México está realmente preparado para enfrentar estas enfermedades? Recordemos que contamos con un sistema de salud deficiente, sumado a una apatía de nuestros gobernantes. Recientemente contamos con problemas de desabasto de medicamentos para VIH y cáncer. Entonces, ¿Cuál sería la garantía para que nuestro país pudiese enfrentar esta enfermedad de la forma más óptima? A pesar de esta posible pandemia, nuestro gobierno no ha presentado protocolos claros para evitar más contagios. Incluso dejó atracar a un crucero con muy de altas probabilidades de traer infectados con coronavirus. Eso es una completa irresponsabilidad de parte de nuestro gobierno. Pero lo más importante a todo esto es mantener la calma. No porque tengas tos o infecciones de vías respiratorias significa que sea coronavirus. Así que no te alarmes, pero sí es muy importante que acudas a tus centros médicos para evitar o descartar dicha enfermedad. Pero las posibilidades de contagiarte son relativamente bajas. Sobre todo si no has viajado fuera del país o has tenido contacto con personas que han viajado a países con esta enfermedad. Pero las recomendaciones por parte de la OMS son las siguientes. Utilizar gel antibacterial a base de alcohol, además de lavar las manos regularmente. Utilizar tapabocas en caso de tener infecciones respiratorias para evitar contagiar a más personas. Evitar tocar ojos, nariz y boca, sobre todo cuando se tuvo contacto con personas enfermas, ya que esta es una manera de contagio. Si tienes tos, dificultad para respirar y fiebre, debes sacudir con un médico. Pero sobre todo no debes alarmarte, ya que puede ser una infección o gripe común. Evitar tener contacto con personas que hayan viajado fuera del país y presenten síntomas de infecciones respiratorias. Y sobre todo no medicarte, ya que muchas veces se comete el error de tomar antibióticos ante gripes comunes. Lo cual causa resistencia. Ningún virus se cura con antibióticos. Eso lo debes de tener muy pero muy claro. Esto solamente hace que las bacterias se vuelvan cada vez más resistentes y nuestros antibióticos dejen de surtir efecto contra ciertas enfermedades. Solo nos resta estar atento a cualquier tipo de información que emita la OMS. Ya que este virus pasó a ser catalogado como riesgo de infecciones muy altos. Además nos resta saber cuáles son las medidas que tomará nuestro país, si tendrá mejores controles sobre nuestras fronteras y cuáles serán los hospitales indicados para combatir esta enfermedad. Pero como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Crees que México esté preparado para esta enfermedad? Gracias.